Hola, muy buenas. Estamos en Fragiverdes.com con Quique Cano, entrenador del chico de fútbol femenino, para hacer una entrevista y un postular reportaje. La primera pregunta, Quique, es que estáis terceros, con 19 puntos, hay un múltiple empate ahí. ¿Cómo afuera la temporada, lo que queda? Bueno, en primer lugar, buenas noches. La temporada es larga, todavía estamos en la primera vuelta, nos quedan un par de partidos, todavía para concluir. Y nada, estamos terceros, hemos recién ascendido, estamos contentos con el trabajo que estamos haciendo y no vamos a renunciar a nada. Vamos a intentar ganar los partidos esta semana de primero y estar ahí, estar ahí, y si al final tenemos que mirar para arriba y hacer un último esfuerzo, lo vamos a hacer. En equipos como el elche femenino, se trabaja mucho con la cantera, es muy difícil hacer un refuerzo. Con una lesión como la de Ali, ¿cómo se trastocan los planes? ¿Cómo se recupera otro jugador? ¿Cómo se afronta eso? Bueno, sí, como tú dices, tenemos que trabajar con la base, afortunadamente en los últimos años hemos incorporado un par de equipos, tenemos un filial también en Fútbol 11, en categoría primera regional, tenemos una escuela, un grupito de 14 niñas que están jugando a Fútbol 7 con niños y están fomentando y no nos queda nada más que otra que intentar buscar jugadoras cercanas a la zona. En el fútbol femenino y en el fútbol en general está económicamente mal, no puedes disponer de fichajes y buscar jugadoras prácticamente de aquí, de Elche y tal. Como jugadoras como Ali, con decisiones de larga duración y jugadoras importantes, son difíciles de suplir. Afortunadamente, con el compromiso del resto de gente y adaptando a ciertas jugadoras en diferentes posiciones, sacas el papel para adelante y tirando siempre de las chicas que están bajo, pues apretando. Y este año, por ejemplo, tenemos jugadoras en el A de fuera, pero son cosas puntuales que faltan. Tenemos a Vanessa, que es de Pamplona, que ha venido a estudiar aquí a la Universidad de Elche y jugaba a fútbol y se nos incorporó. Y tenemos también a María, que es profesora de educación primaria, que está trabajando por aquí por la zona, es de Canals y también está jugando con nosotros. Pero el resto prácticamente son jugadoras de Elche y Vega Baja. Sobre lo que tú decías, estas jugadoras no vienen del fútbol. Los problemas añadidos son eso, ¿no? Tienen que resultar a su trabajo. ¿No siempre está el entrenamiento a lo mejor a falta de jugadoras? Sí, el primer problema que tenemos, por ejemplo, es la hora. Tenemos que entrenar siempre tarde, a últimas horas de la noche, con lo cual el esfuerzo que hacen ellas es increíble. Porque acabamos de entrenar 11 y cuarto, 11 y media todos los días, llegas a casa al día siguiente que madrugada para trabajar, para el instituto, para ir a la universidad. Entonces no nos queda otra. Hay gente que trabaja, en fútbol femenino no hay categorías. A partir de 12 años ya pueden jugar de 12 para arriba, con lo cual hay que intentar compaginar todos los temas. Una niña de 12 que está todavía en primaria o primero de instituto, con una persona de 25 o 26 años que está trabajando, tiene seguridad y acciones laborales y antes de las 9 no puede entrenar. Entonces sí, es un handicap. Intentamos solucionarlo de esta manera, haciendo entrenamientos tarde y dando las máximas facilidades a todo el mundo, pero siempre pidiendo un compromiso de asistencia al entreno en la medida posible. Es decir, que la gente si no puede venir a entrenar, por un motivo justificado, pues se acepta, pero que intentamos el máximo compromiso y lo solemos tener. Estamos muy contentos con el compromiso de los jugadores. Aparte del proyecto actual, ¿hay algún proyecto a corto o medio plazo de conseguir estar algún día en la Superliga Femenina? Bueno, eso es un sueño. En principio hay que ir paso a paso. Para llegar ahí hay que hacer cosas previas. Estamos en el camino. Una de las más importantes es hacer estructuras. Si no tienes estructura debajo es imposible llegar a la Superliga. Estamos en ese camino, hemos hecho un filial, tenemos escuela. El año que viene posiblemente la niña de la escuela sea en otro equipo de fútbol 11, con lo que contaremos con tres equipos de fútbol 11 y por qué no intentaremos volver a hacer otro equipo de escuela. Y creando estructura siempre vas a tener un ramí de jugadoras que te van a poder dar ese punto de calidad. Porque estamos convencidos de que nosotros nunca vamos a poder fichar jugadoras como en su época podía hacer el Femesala, o tal, que han tenido jugadoras de fuera y han podido conseguir esos grandes éxitos deportivos. Desgraciadamente ahora mismo no es viable este tipo de gestiones y nada más que nos queda de trabajar con la gente de la zona y trabajar bien y ir partido a partido, no ponernos metas para no frustrarnos, pero no renunciar a ninguna. En este momento hay un equipo B del Che femenino. ¿Cómo ve la cantera? ¿La ve preparada? Sí, yo te digo, estamos contentos. Las niñas del B tienen una media de 13-14 años. El equipo no... son jugadoras de 12 a 16, salvo algunas jugadoras más mayores, que recientemente se ha iniciado en esto de fútbol y aquí no cerramos las puertas a nadie. Cualquiera a quien le guste y no haya jugado nunca, pues tratamos de recibirla, que juegue con las demás y enseñarle lo que podamos. Pero el nivel es... estamos bastante contentos con el nivel que están desmontando. El año pasado era su primera experiencia de fútbol 11, consiguieron quedarse en quintas clasificadas, que les dio lugar a un ascenso por una reestructuración que ha habido en las categorías del fútbol femenino y han ascendido a categoría, empezaron titubeantes, están ahora en media tabla, llevan tres victorias consecutivas y el domingo tienen un partido contra el rival, contra el Torrevieja, que es un rival que tienen inmediatamente por encima y si le ganan, pues se enganchan ahí, mejorando día a día y sobre todo con una ilusión y unas ganas enormes, que es lo que necesitamos. Desde que su club pertenece al choque de fútbol, ¿qué valoración tiene del Elche en su ayuda al Elche femenino? Nosotros en líneas generales estamos contentos, ¿no? Las chicas, gran parte de las chicas que están aquí en el primer equipo, han pasado por diferentes equipos, San Andrés de Nuevo Orígenes, en principio luego hubo un Kelme, luego hubo Elche y Kelme y luego se volvieron a fusionar, con la llegada nuestra conseguimos fusionarlos, nos juntamos con el Elche y los primeros años, los dos o tres primeros años fueron muy buenos, con los camorales y con la directiva actual, entonces no habían cuotas, había una actividad económica más apoyante y había ciertos privilegios que se podían mantener, luego pues con la llegada de Juan Carlos al Consejo, pues conseguimos mantener el equipo con esfuerzo, con las chicas autofinanciándose prácticamente el 100% de esa campaña, pero seguimos contando con el apoyo de la institución y estos dos últimos años que estamos en el fútbol base, pues siendo un equipo más de la cantera del fútbol base del Elche, teniendo las mismas obligaciones y los mismos derechos que un equipo. En ese sentido no podemos poner ninguna pega, únicamente pedir que nos sigan dejando hacer las cosas y entender que el fútbol femenino tiene sus peculiaridades, que no suele tener el fútbol masculino y a veces hay que tener más flexibilidad a la hora de tocar ciertos temas, pero en líneas generales estamos muy contentos de defender la camiseta del Elche, que es el equipo del 100% de nosotros. Usted como entrenador, ¿qué diferencias encuentra entre el fútbol masculino y el femenino? Bueno, la principal es el aspecto físico, evidentemente la mujer es físicamente más débil, es menos veloz, es menos fuerte y la velocidad del juego es la gran diferencia, la velocidad del balón, la velocidad en las acciones, la rapidez de ejecución, la fortaleza y la potencia. Pero a partir de ahí, a nivel técnico, yo he visto jugadoras que técnicamente superan lo que hay en muchos equipos masculinos. Son menos rápidas, son menos ágiles a la garra de los movimientos, tienen un poquito menos de potencia, pero a nivel técnico no hay diferencias, simplemente son la física y lo que es de la naturaleza propia del hombre y la mujer. ¿Cree que está el fútbol femenino infravalorado? Pues está despertando un poco, hemos visto ahora recientemente el Mundial de Alemania, en el cual el fútbol femenino en Europa sobre todo está empezando a darse a conocer, en Estados Unidos tiene presencia, estamos viendo, si te metes por ahí en web, ves que en Estados Unidos hay jugadoras de fútbol femenino que realizan campañas publicitarias al máximo nivel, el tipo no tiene nada que enviar a jugadores de la NBA y salarios, de hecho hay un jugador a España no jugando allí, que juegan el rayo. Aquí en Europa está despertando en países sobre todo del norte, como Irlandia, Finlandia, incluso en Alemania está pegando fuerte, en Francia, y yo creo que va a ir a más, yo creo que va a ir a más y el mismo Blatter ha manifestado más de una ocasión que el fútbol femenino es el futuro. Un paso importante debería ser que, al igual que la federación obliga a los clubes de la liga profesional a tener un equipo de cada categoría masculino, que obligara a que tuvieran un equipo también en fútbol femenino, eso haría que los equipos grandes tuvieran todo su equipo femenino y se fomentara mucho más el deporte, que poco a poco está apareciendo, aquí en la comunidad valenciana Valencia tiene equipo, el Levante tiene equipo, el Villarreal tiene equipo, el Elche tiene equipo, el Hercule tiene equipo, bien sean propios de la misma entidad o equipos asociados que les representan. Poco a poco esto va para adelante y esperemos seguir apoyando en la medida de lo posible. ¿Usted cree que podrá el fútbol femenino algún día llenar estadios? Sí, ¿por qué no? Se han dado casos muy puntuales que se han llenado. Como te decía antes, el Mundial de Alemania, el fútbol femenino, los partidos y los campos no estaban 100% llenos, pero estaban bastante llenos, era un Mundial, es una cosa diferente. Pero aquí incluso se han dado algún partido, sobre todo en Bilbao, que sigue se ha llenado San Mamés para un partido de Copa y cosas así puntuales. Estamos hablando que Bilbao también tiene su peculiaridad en cuanto a fútbol base y región. Pero bueno, poco a poco esperemos que sí se pueda conseguir llenar algún día el Martínez Valero para ver al Elche femenino jugar un partido. Esperemos que le sea. Muchas gracias, Quique. Estamos con Pedro Olmos, miembro del equipo técnico del Elche femenino, y te hace una pregunta difícil para empezar. Pedro, ¿cómo crees que puede crecer el público en el fútbol femenino? Bueno, yo creo que el tema de que haya poco público en los partidos de fútbol femenino es una cuestión de desconocimiento, porque el fútbol femenino está totalmente abandonado, pero no solo el fútbol femenino, sino la mayoría de los deportes amateurs. Entonces, es uno más, es la misma problemática, pero trasladada al fútbol. Yo creo que si hubiera más información, si la gente viera más partidos o se le diera un poquito más de cancha al tema y tal, seguro que la gente se engancharía. Yo, de hecho, no conocía el fútbol femenino, vamos, no sabía ni que existía cuando empecé, porque mi hermana jugaba al fútbol, pero yo ni sabía que existía. Y me enganché, porque es bonito. Entonces, mi siguiente pregunta ya la has contestado, porque es, ¿el fútbol femenino en los medios no aparece porque no hay oferta, porque no hay demanda? Yo creo que es un tema, como todo en este mundo, es económico. El fútbol femenino no da dinero, realmente. Entonces, ¿qué es lo que sale en los medios? El Real Madrid, el Barcelona, ni siquiera el fútbol en general, porque qué equipos por debajo salen, por debajo de segunda, qué equipos salen. Es un tema económico. Entonces, claro, el fútbol femenino no da dinero a nadie. Al contrario, nos cuesta el dinero a los que estamos dentro de él. Entonces, es un tema que no interesa, básicamente, por eso, porque no mueve, no mueve dinero. La pena, pues es así. Desde que está usted en este club, primero fue San Andrés, luego ha tenido varios nombres, hasta ahora, ¿qué cambios ha visto? Bueno, el cambio ha sido bastante importante, eso es cierto. O sea, ha evolucionado mucho, sobre todo a nivel deportivo, porque las jugadoras han ido mejorando año tras año, y en todos los clubes me refiero. O sea, las ligas han mejorado, y el nivel en general ha subido mucho, en pocos años. Entonces, creo que ha mejorado en todos los aspectos, pero digamos que va muy lento, es un proceso muy lento. Entonces, nosotros estamos mejor, desde luego, que cuando empezamos, porque cuando empezamos, no te quiero ni contar cómo estábamos, era totalmente lamentable. Ahora, bueno, tenemos mucho más medio, desde poder viajar en autobús, hasta tener instalaciones para entrenar en condiciones, tener ropa, equipaciones, en fin, todo, era distinto totalmente. Antes nos teníamos que financiar nosotros, ahora también, pero, bueno, tenemos ciertas facilidades que antes no teníamos. Sí, mi siguiente pregunta era sobre los familiares, su importancia. Antiguamente eran ustedes los que llevaban en sus vehículos a las jugadoras, y, de hecho, mucho público del que va a haber sus partidos es los familiares. Eso también ha cambiado mucho. Ha cambiado, esa es mi segunda pregunta. ¿Los familiares son parte del equipo, también profesionalmente, o eso también ha cambiado? Los familiares, digamos que son muy importantes porque ahora, hoy en día, me refiero al fútbol femenino, a nuestro equipo, apoyan al equipo. Van a entrenar los partidos, vienen a los entrenamientos, están mucho más involucrados. Yo, los primeros años que entrené al fútbol femenino, iban dos padres, dos padres de todas las jugadoras. O sea, había muchos padres que ni siquiera querían que jugaran sus hijas al fútbol, porque era una cosa como un poco mal vista, ¿no? Ahora ese tema ha cambiado mucho, porque, bueno, la gente está más concienciada de que el fútbol es un deporte más.